Con Zapatero hablar de entendernos ideológicamente es difícil porque después de siete años y medio yo no sé exactamente qué ideología tiene Zapatero, sé que es miembro del Partido Socialista, pero yo siempre he defendido que los socialistas se sienten huérfanos con el liderazgo de Zapatero. Yo creo que Zapatero es más bien un político radical, del radicalismo francés o italiano de los 60 o italiano de los 70-80, que creo que más que un político socialista que haya obedecido a canones socialistas es un político radical, de corte radical, pero eso no es ni bueno ni malo, es sencillamente una descripción muy subjetiva porque es miembro y por tanto susceptible de estar equivocado. Y decía que ideológicamente, pues no sé, evidentemente tengo diferencias importantes en cuanto a modelo de sociedad por parte de Zapatero. Pudiera ser, y espero que así sea, que en aspectos económicos estemos más cercanos, digo pudiera ser porque hasta la fecha ahora empieza a desgranar alguna propuesta, pero hasta la fecha, como antes recordaba, durante los tres años y medio el PP se ha cruzado de brazos, por tanto no se ha mojado económicamente, pero el PP tendrá que afrontar reformas importantes en todos los terrenos, la sanidad. Gracias.